Episodio 4, 1 a 1 Vale, usamos a Zeek Transformación, carrera múltiple, fuerza, exaltación Proporciona mayor poder de ataque tras eliminar a un titán sin recibir daño Liderazgo, duelista, salud, batalla decisiva Aumenta el poder de ataque mientras se alza una señal de alerta Y aumenta la duración de sus efectos Concentración, persecución y agilidad Vale Zeek, un hombre misterioso al que vieron saliendo de la nuca del titán bestia De quien poco se sabe Rainer y Bertolt se refieren a él como su comandante Parece algo distante y difícil de descifrar En un intento por recuperar al titán fundador Él, Rainer y sus compatriotas se enfrentan a los humanos del interior de los muros Stesk de la estrada de los muros El jugador es el jugador. ah vamos a pelear contra wow acaba con el titán acorazado ah tiramos piedra ha 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 Toma, piedrazo Que grande Vale Ah Dios Guarda, ahora tiene más fuerza ¿Qué pasa? Oye, que divertido usar al bestia Dios Va Pensé que se iba a dar la vuelta para tirar el piedrazo Bien Igual estamos bastante heridos Vamos a ir ¡Veltert! ¡Veltert! Un poco de acertado. Bueno, es algo así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ayudarte! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base! ¡Vamos a la base! Cinco, ¡Madre! ¡ Sec Bien, una S. Nivel 65. ¿Un nuevo episodio? Genial. Bien. Vale. Tenemos dos misiones. Vale, guapos, como siempre, demos un segundito para a los pits y ya vengo. Bien, peguemos un guardadito. 92% ya, ¿eh? Ok. Luchar a muerte. Socios. Veamos esto, que es una cinemática. Sobre el muro de Shiganshina, varios días después. Así que... ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero decir, no te haré el de series en este momento. ¡Los hemos de ir para pasar esto! ¡La que nos detenemos! ¡Cinco! ¡Eyidre! ¡Betroel! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay solo conmigo! ¡No estoy en este modo! ¡Ari es la huesa del hogar! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¿No lo hagas, para que no lo haga? ¡No lo hagas! 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 ¡No lo hagas para que el otro兵 en un almocho, no lo hagas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Asegúrate de que Zigg y el titán carguero no mueran. La base de dañada ha sido descubierta. Vale. Aquí nos podemos abastecer. Vean. ¡Wow! ¿En qué momento me agarró, eh? Mal ángulo, Dios. ¿Qué? No, me hizo la envolvente. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Qué útil moverse al lado de Zigg. ¿Dónde es tan alto? Dónde es tan alto nos sirve de pilar para movernos. Vale. Ven acá. A dormir. Pará. 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 No, yo no quiero. No. Víjame. Pará. 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 Llegamos acá Van a aparecer más, ¿cierto? Era obvio Ahora los voy a ir a buscar Elimina al grupo de titanes que se aproximan Buena Al ángulo Bien Casi, casi, casi Ah, como aguanta Bien Excelente Excelente Muy bueno ese ataque Ese igual de bueno Uf, estupendo Vale Aquí Muerte luego, por favor Casi Bien Vamos a recargar normal Buena Bien Ya que terminamos Bien Vamos a ir a dormir Bien 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 Era obvio, hay que eliminar a excéntricos Esta es taga de espalda Estaba muy relajado aquel titán Vamos, aguanta Arriba Bien Una más, una más Buena Excelente Los otros no se están moviendo así que Me parece bien Vale, una más Nel Aguanta Buena 24.000 Vale Buena, esa fue la buena Creo que nuevamente se bubeó la misión porque Zeke y el carguero no se mueven Pero nosotros nos encargamos, que no pasa nada Nosotros ventilamos a todos Nosotros ventilamos a todos Nosotros ventilamos a todos Vamos Vamos Buena, justo Creo que este está bugueado aquí en la roca Ok Ok Buena Una más Excelente Excelente Bien 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 Cuando están bugueados caen fácil Buena Buena Bien Bien Una más Canter Pero está,お願いします Baja Habit szczep시 werde Siempre Quatro Cuento Gaga Ur Cold Ahora amigo Quedas mucha guerra 60.000 de un golpe Vamos Vale Mucho no lo hicimos igual Le hacemos más daño con las espadas Buena, 35.000 Vamos, vamos, vamos A la otra Buf Menos mal Alcance a escaparme Bien ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ahora sí que es el final final, porque en el directo anterior habíamos terminado ya lo que es la aventura principal de nuestros personajes ya conocidísimos. Y ahora tocó ver lo que es la parte de los guerreros. Pues, como lo comentábamos ayer al final de la historia principal, es un DLC que tiene claros y oscuros. Tiene cositas buenas y así también tiene cositas malas, como por ejemplo, bugs. Tiene bastantes bugs, más que el juego base y se siente con muy poca sazón, creo yo. Hay escenas que no están animadas que podrían haberlo estado para que tuviera más poder y no lo hicieron. Hay otras que sí lo están y son muy top. Pero, bueno, todo lo dijimos más que nada ayer en ese final principal, por así decirlo. Pero es un juego para fans totalmente. Si no viste el anime no vas a entender nada, creo yo. Te pierdes bastantes detallitos. Y se disfruta mucho más, claramente, al haber leído el mango o visto el anime. Vale, así que vamos a dejar hasta acá este Attack on Titan. Quiero creer que ahora sí, que sí es el final, el finalazo o el bueno. Y ha estado bien, ha estado bien. Ha sido, ¿cuántos directos le dedicamos? 14 directos, ¿eh? 14 directos de, en promedio, unas 3 horitas, excepto este. Que llevamos una hora 20, más o menos. Y ha estado bien, ha estado bien. Ha estado muy top. Se ha disfrutado mucho, se ha sufrido. Hubieron misiones que nos costó un poquitito. Otras no tanto, otras fueron un paseo. Y, bueno, yo me acuerdo cuando estábamos ya con nuestro personaje creado. Estábamos rotísimos. Estábamos rotísimos de nivel. Y avanzamos súper rápido. Aquí ya no sé si se nos empezó. Sobre todo ahí con el colosal que nos costó un poquito. Pero, nada grave. Disfrutado un montón, disfrutado de principio a fin. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Gracias por estar, guapos, guapas. Por la compañía. Por gastar un poquito de su tiempo por aquí en el canal. Y, pues, nada. Invitados, como siempre, a los directos que tenemos por acá en el moradito. Y a las aventuras que tenemos por el canal de YouTube. ¿Vale, guapos? Veamos si es que no hay otro contenido más. Creo que no. Creo que no porque no había más piedritas de titán. Debería ser el contenido final ya del videojuego. Y, pues, hasta aquí lo dejaríamos. ¿Vale? Vamos a ver qué sale. Aquí los guerreros. Y, bueno, claro. Con ese final ahí de Reiner levantándose. Tiene toda la pinta de que quieren hacer otro juego. Claramente. Pero esperemos que ese otro juego esté mucho más pulido. Esté mucho más detallado. ¿Vale? Desde un principio. Esperemos. Veamos. ¿Qué nos dice? A ver, desbloqueamos algo. No sé. Algo interesante. Vale. Una A. Nivel 69. Podemos usar así. Gesto. Y poco más. Vale. Ahora puedes comenzar el despliegue con el mismo equipo de modo historia. Otro modo y recuperación de territorio en todos los episodios. El modo episodio personal. Vale. Lo mismo. De cambiar las... De cambiar como las notas que nos dan. Ok. Pues hemos completado todo. Guapos. Guapas. Así que... Mira. Cambió el fondo nuevamente. Cambió el fondo. Cuando terminamos la historia principal era en la playa. Ahora es en el... En... En la isla. Bien. Pues como dije. Vamos a dejar hasta acá este Tacón Titan 2 Final Battle. Ha sido un viaje larguísimo. Pero muy bueno. Y pues... Como iba diciendo. Gracias por la compañía. Gracias por estar invitados. Están a todo el contenido que tenemos activos en todos laditos. Y... Pues... Muchas gracias. En serio. Muchas gracias por estar por acá. Por acompañarme en esta increíble aventura. Y nos vemos en más historias por... Por aquí en internet. Vale guapos. Cuídense. Chao. 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 Chao.